En este capítulo de Rigo vemos cómo Rigo va ganando la competencia, pero hay un momento en el que empieza a quedarse y los narradores de la competencia dicen que ven a Rigo bastante quedado, mientras Michelle y su papá están escuchando la competencia. El alcalde habla con el jefe de policía y le dice que va a haber un fuerte enfrentamiento entre los dos bandos. Evaristo mandó a poner unos chinches en la carretera para que Rigo perdiera la competencia. Pero los primeros que se van a encontrar con estas tachuelas va a ser el equipo de Rigo en el carro, así que posiblemente le avisen a los demás de que hay tachuelas en el camino. ¿Qué opinan ustedes de esta embarrada que está haciendo? Por otro lado también se va a ver... Gracias. 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 Gracias.